Indivisible trinidad de Dios omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro Presidente Juan Pablo Duarte, operar con mi persona, vidas y bienes, la celebración definitiva del gobierno haitiano, que implantará una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, en cuartos encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios, con las palabras sacramentales, Dios, Patria y Trinidad.